Hola, bienvenido. Cuando descargamos algo con el navegador Edge nos sale una ventana emergente, aquí con diversas opciones y la descarga efectuada. Si queremos quitar esta ventana emergente cuando descargamos es muy fácil. Vamos a ir a los tres puntos, luego a configuración, vamos a ir al menú de la parte izquierda. Es posible que directamente nos salga. Vamos a ir al apartado de descargas. Desactivamos este interruptor y listo. Ahora cuando hagamos una descarga simplemente tendremos aquí el símbolo con el símbolo de visto bueno. Indica que la descarga ha sido correcta y nada más.